Pégatela como quiera, esa morena queda le duro porque es sincera, tiene carita linda y es una gata soltera, tiene un cuerpo tan bonito me la tomo entera. Pégatela como quiera, esa morena queda le duro porque es sincera, tiene carita linda y es una gata soltera, tiene un cuerpo tan bonito me la tomo entera. Ella es una soltera, quiere darle más candela, es una bellaquera, perrea la vaquera, prepárate la sote pa' que la sote por el cocota, y si te dice que es boricua, dile quiero más perreo. Es dominicana, dale mucho más con gana, brinca la cubana, hondureña y colombiana, prepara la champaña para darle por la extraña, prepara la champaña para darle por la extraña. Pégatela como quiera, esa morena queda le duro porque es sincera, tiene carita linda y es una gata soltera, tiene un cuerpo tan bonito me la tomo entera. Pégatela como quiera, esa morena queda le duro porque es sincera, tiene carita linda y es una gata soltera, tiene un cuerpo tan bonito me la tomo entera. Estoy mirándote y quiero tocarte, yo quiero hablarte y quiero perrearte, también acariciarte y ser tu amante, yo voy a perrearte toda la noche. Empiezo con el brazo, le doy con el beso, vamos a suceso luego haciendo sexo, vamos a suceso luego haciendo sexo, man, sexo y al, que pa' oh man. Pégatela como quiera, esa morena queda le duro porque es sincera, tiene carita linda y es una gata soltera, tiene un cuerpo tan bonito me la tomo entera. Pégatela como quiera, esa morena queda le duro porque es sincera, tiene carita linda y es una gata soltera, tiene un cuerpo tan bonito me la tomo entera. Ok, dile, suéltame ahorita y verás que bonita será mi conquista al tenerte señorita, enamorado quedaré, yo nunca te dejaré. Vente mami, vamos pa' la pista que esta noche yo soy quien te excita, después nos vamos pa' y pa' y iremos en mi Lamborghini, olvídate del cine y vamos el Dramatice, olvídate del cine y vamos el Dramatice. ¡Fuimos! ¡Fuimos! Pégatela como quiera, esa morena queda le duro porque es sincera, tiene carita linda y es una gata soltera, tiene un cuerpo tan bonito me la tomo entera. ¿Cómo? Pégatela como quiera, esa morena queda le duro porque es sincera, tiene carita linda y es una gata soltera, tiene un cuerpo tan bonito me la tomo entera. Del agua al lao, así gozado, del agua al lao, así gozado. Yo soy el consul, daddy fuerte man, yo me. Del agua al lao, así gozado, 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 del Gracias.